Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad la humanidad exige respuestas más oportunas frente a sus necesidades y problemáticas por parte de centros de investigación en el mundo. Es así que la búsqueda de mecanismos que permitan acercar el conocimiento generado en las universidades y centros de investigación es uno de los grandes desafíos actuales. Esa situación puede cambiar con la creación de empresas orientadas a la innovación que acerquen ese conocimiento de las universidades hacia la sociedad. Para conocer el proceso que en ese sentido viene desarrollando la Universidad Nacional de Colombia en este programa nos acompaña el profesor Gustavo Buitrago, él es nuestro vicerector de investigación. Bienvenido, profe. Laura Marcela, un gusto saludarte a ti y a todos los seguidores del programa y muchas gracias por la invitación. Gracias, profe, por acompañarnos. Yo quisiera, profe, empezar este diálogo preguntándole realmente hace tiempo venimos escuchando el tema de las spin-off dentro de las universidades, pero quisiéramos empezar precisamente por aquí, que usted nos explique y a toda la audiencia en qué consiste las spin-off y qué busca la universidad con este proyecto. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Básicamente, ¿qué estamos pretendiendo desde la universidad? En primer término, brindar la oportunidad a nuestra comunidad académica de retarse, retarse frente al emprendimiento, verse en contextos en los que el emprendimiento pudiera constituir para nuestra comunidad académica, proyecto de vida, oportunidad de desarrollo personal por un lado, pero adicionalmente tiene otro fin también muy relevante y es movilizar conocimiento. Esa es una necesidad institucional. Somos una universidad en la que la proyección social es determinante para la universidad. Por lo mismo entonces, esa proyección social soportada en emprendimientos como los que estamos planteando, los emprendimientos que se denominan spin-off, pues es una oportunidad para la comunidad, para la universidad, pero también para el desarrollo del país. Esos emprendimientos que se denominan spin-off, pues básicamente cuando surgen de una universidad, pues la pretensión es que se soporten parcial o totalmente en conocimientos institucionales, conocimientos generados en la universidad, conocimientos que eventualmente hayan ya constituido desarrollo tecnológico y como tal entonces ese desarrollo tecnológico soporte parcial o totalmente el emprendimiento. Se trata entonces de realizar ese tránsito desde la generación del conocimiento hacia la generación de beneficio social, incluido por supuesto el beneficio económico. Ese es el propósito entonces de esos emprendimientos, migrar conocimiento hacia beneficio social y migrarlo a instancias de iniciativas de la comunidad académica que representen y reflejen el ofrecimiento de bienes y servicios. Estos son algunos de los elementos que planteamos y tal vez valga la pena de una vez pensar en algunos contextos, que digamos que esos contextos tienen que ver con el emprendimiento que en algunas zonas, en algunas regiones se denominan de base tecnológica y que se proyectan hacia el beneficio del emprendedor, reiterémoslo, y también se proyectan hacia las comunidades y hacia la sociedad en general. Esos son, digamos, en términos generales los emprendimientos spin-off que surgen de instituciones de educación superior. Profesor, en el caso de este proyecto en la Universidad Nacional, ¿quiénes pueden hacer parte de esos emprendimientos? Es muy importante tener esto presente y esta pregunta, porque en general los emprendimientos, por supuesto que están orientados en primera instancia hacia nuestra comunidad académica, más diría hacia nuestra comunidad universitaria, porque pueden estar involucrados acá, por supuesto, estudiantes, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, profesores, claro que sí, pero también empleados administrativos de la universidad pueden estar involucrados en estas iniciativas. Por lo tanto, digamos que son múltiples los niveles en los que desde la universidad se puede involucrar un miembro de nuestra comunidad en los emprendimientos spin-off, pero también son múltiples los campos del conocimiento sobre los cuales se pueden soportar estas iniciativas de emprendimiento. Pero nos falta un actor fundamental, la sociedad. Y por supuesto que sí, la sociedad también puede participar en esos emprendimientos spin-off. Es fundamental que el desarrollo que la universidad hace pueda, a ese desarrollo puedan acceder también miembros de nuestra sociedad, del sector productivo o sencillamente de cualquier región del país que puedan involucrarse y puedan generar beneficio social, beneficio económico, desarrollo territorial, desarrollo regional y todos los beneficios que de estos se puedan derivar. Entonces, estamos, esto está abierto totalmente a nuestra comunidad universitaria, pero también está abierto a otras iniciativas como lo podemos ver más adelante cuando miremos cuáles son esos tipos de emprendimiento sobre los cuales la universidad puede participar. Profesor, la universidad emitió la resolución 391 de 2020, donde ya deja claro cuál es la reglamentación en ese sentido. Entonces, yo quisiera preguntarle cuáles son los modelos de creación de esos emprendimientos spin-off que contempla la universidad. La resolución 391 es una resolución que armoniza la normatividad de la universidad con la normatividad nacional. La ley spin-off que expidió el Congreso de la República en el año 2017 implica necesariamente que cada universidad reglamente esa ley. Y eso es lo que hemos hecho con la resolución 391 del 2020 expedida por la rectoría. Y entonces, a tu pregunta. Muy bien, entonces, esas iniciativas de fomento al emprendimiento, ¿qué interlocutores podemos contemplar ante esa iniciativa? La universidad, por supuesto, que ha trabajado desde hace muchos años en emprendimiento, claro que sí, pero esos emprendimientos tenían una limitación y era en razón a que los empleados públicos, docentes, no podían participar en el emprendimiento como parte activa en relación a los beneficios económicos que se derivan de ese emprendimiento. No podían ser socios, para ponerlo en términos concretos. Y eso limitaba en alguna medida estos emprendimientos. Entonces, ¿qué es lo que hacía la universidad? Le brindaba a la comunidad, a los estudiantes, esa oportunidad a instancias de diversas formas de organización. Una de ellas, tal vez podemos mencionar algunas, la unidad de emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas. Esta unidad de emprendimiento funciona desde hace varios años y ha sido un pilar importantísimo hacia el emprendimiento al interior de la universidad. Pero adicionalmente, la sede de Bogotá también cuenta con una unidad que apoya el emprendimiento, apoya la aceleración de emprendimientos, que es una especie de oficina de transferencia de tecnología, pero más recientemente creó la iniciativa Mentor, que es una instancia que busca acelerar los emprendimientos. Pero igual en la sede de Medellín también hay una oficina de transferencia de tecnología y en la sede de Manizales está el Parque Científico y Tecnológico, que también es una instancia que fomenta el emprendimiento en la universidad. Entonces, teniendo en cuenta todas esas capacidades que la universidad ha venido construyendo desde hace varios años, pues claramente esta ley de spin-off y esta resolución 391 abre un espacio importante para que haya una participación amplia, persistente y eventualmente que genere esos emprendimientos con beneficios para la sociedad, con beneficios para la comunidad académica, con beneficios incluso para la formación en todos los campos del saber, todos los campos del saber, incluyendo las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias legislativas, las artes, la creación, las ciencias naturales y las ciencias exactas. Para todos los campos del saber, el emprendimiento está abierto y genera oportunidades para nuestra comunidad. Profesor, ya entrando en la parte de procedimientos, ¿qué dependencia va a quedar a cargo de este tema de las spin-off? ¿Cómo se van a seleccionar? ¿Cómo se va a definir, por ejemplo, la participación de la universidad dentro de cada spin-off? Esta es una gestión, evidentemente, descentralizada. Cada sede ha ido construyendo sus propias capacidades. En particular, las sedes andinas, la sede de Medellín, la sede Palmira, la sede Manizales y la sede de Bogotá han ido construyendo sus propias capacidades. Algunas sedes de presencia también lo han venido haciendo, inclusive la sede de La Paz lo está contemplando también. Entonces, es una acción descentralizada, pero es una acción que pretende articularse también entre sedes. La iniciativa Mentor, por ejemplo, que comenté hace un momento, es una iniciativa que aspiramos a que tenga una cobertura nacional, no solo a la sede de Bogotá, sino que se amplíe y brinde esos servicios, esas oportunidades a nuestra comunidad en todas las sedes del país. Ahora, ¿cómo se instrumenta esto? ¿Cómo se instrumenta esta resolución 391? Pues, básicamente, se trata de definir rutas de trabajo, definir los mecanismos bajo los cuales es posible promocionar una iniciativa de emprendimiento spin-off. Entonces, el primer modelo con que cuenta la Universidad de Spin-Off es un modelo en el cual la universidad y la comunidad académica no participan en el emprendimiento. Lo que hace la universidad es licenciar la tecnología. Se la licencia un tercero externo y ese tercero explota la tecnología. Hay muchos ejemplos, o no muchos, pero hay algunos ejemplos de esto. Vamos a poner uno sobre la mesa. Un primer ejemplo es el desarrollo que hizo la universidad con una empresa que se llama Biocultivo CSA, que está localizada en Ibagué. La tecnología fue desarrollada por la universidad, pero la empresa se constituyó por parte de los inversionistas. No era posible que la universidad participara porque no había todavía suficiente reglamentación alrededor de las spin-off. Estamos hablando del año 2001. Por lo tanto, se desarrolló esa empresa y esa empresa ha generado beneficios. Esa empresa le representa a la universidad por medio de ese licenciamiento ingresos para la universidad. Ese es entonces el primer modelo. La comunidad académica genera tecnología. Esa tecnología la licencia a una empresa y esa empresa se beneficia de esa tecnología. Bien, primer modelo. Segundo modelo. Ese segundo modelo, entonces lo que sucede es que la universidad se sustrae del emprendimiento, no participa como inversionista, pero la comunidad académica sí participa. Y la comunidad académica participa e interactúa con terceros. Y genera entonces un emprendimiento en el que hay participación, o bien de solo la comunidad académica que gestionó y desarrolló el emprendimiento, o bien de esa comunidad con actores del sistema, de la comunidad en general, de las empresas y de las industrias. Actores que le aportan al emprendimiento. Actores que cuentan con capacidades para hacer más sostenible y competitivo ese emprendimiento. Ese es el segundo modelo. El tercer modelo, en este sí la universidad toma la decisión de invertir, toma la decisión de participar en el emprendimiento. Y esa decisión entonces la soporta porque va a aportar sí tecnología, por supuesto, pero también puede aportar recursos financieros. Puede aportar recursos físicos, recursos financieros y capacidad institucional para fortalecer ese emprendimiento. Ese es el tercer modelo. Y ahí están entre esos tres modelos todas las oportunidades que pueden surgir para formular emprendimientos en la universidad. Como puedes ver, en los tres actores externos pueden participar. En los tres modelos. En dos de los tres modelos la comunidad académica puede participar. Y en uno de los tres la universidad puede participar como miembro socio y como inversionista. Ok, profe. Yo quisiera preguntarle cómo se define el asunto relacionado con los derechos patrimoniales de estas spin-off. Porque nacen de desarrollo académico y científico de la universidad. Entonces, ¿cómo se está trabajando y se definiría esta parte? Sí, claro. Es muy importante porque es una iniciativa académica. Por lo tanto, se debe desarrollar en ese contexto académico. Se debe desarrollar para favorecer el desarrollo académico. Primero que todo. Por encima de todo está el carácter académico que tiene ese propósito de desarrollo de emprendimientos spin-off. Entonces, ese tránsito tiene que iniciarse en el sitio propicio para que se gestionen estas iniciativas. Ese sitio propicio son las unidades académicas básicas, por ejemplo. O son los grupos de investigación. O son las escuelas. O son los centros de pensamiento en los que eventualmente hay algunos escenarios que propician la oportunidad de construir emprendimientos spin-off. Pero, sin lugar a dudas, ahí está la gestación. Pero hace falta mirar entonces cómo es ese tránsito. Y entonces, si de esa unidad académica básica o de ese grupo de investigación, la iniciativa tendrá que ser postulada y validada a nivel de facultad, centro o instituto. Y una vez que sea validada a ese nivel, deberá ser llevada al nivel de sede. Y dependiendo de la modalidad de emprendimiento, cuando, por ejemplo, se trata del tercer modelo que tiene que ver con el modelo en el que la universidad se hace socia del emprendimiento, ese modelo únicamente puede tomar la decisión el nivel superior de la universidad. Desde la rectoría se toma la decisión. Pero para tomar la decisión la rectoría necesita de insumos fundamentales. Y entonces, todos esos niveles anteriores tienen unas tareas definidas en la resolución 391 para que aporten información, información estratégica, información de base que permita ir avanzando en la aprobación y en la evaluación de la iniciativa de emprendimiento. Entonces, las iniciativas en las cuales la universidad no invierte, no es socia, llegan hasta el nivel de sede. Se definen a nivel de sede. Y las iniciativas en las que la universidad invierte, el único modelo va hasta rectoría. Y ahí está el tránsito bien definido en la resolución. Bien, profe, ya vamos terminando este diálogo, pero antes de finalizar, quisiera preguntarle, ¿esos emprendimientos están enfocados a alguna área en específica? No, no, no. Como comentamos en algún momento, todos los campos del saber, todas las áreas del conocimiento, pero además todos los niveles en la universidad, todos los niveles de la educación incluso, podríamos plantearlo, podríamos mirarlo en la educación superior, podríamos mirarlo, no solo a nivel de educación profesional, educación tecnológica, educación técnica, educación a nivel de posgrado, todos esos niveles aplican, tienen cobertura y tienen oportunidad frente al emprendimiento spin-off. Pero más allá de esto, están todos los campos del saber, los emprendimientos que surgen de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de las ciencias del derecho, de las artes, de la creación. Todos esos emprendimientos tienen cabida y hay escenarios propicios para esos emprendimientos. Muchas formas de organización. Incluso, y lo hemos podido ya constatar con algunos de los emprendimientos que ya se están llevando a cabo en la universidad, encontramos emprendimientos con un nivel de interdisciplinaridad muy importante, muy interesante. Esa interdisciplinaridad construye oportunidades de emprendimiento muy interesantes para nuestra comunidad y, por lo tanto, como podemos apreciar, no hay límite. Todos los campos del saber están cubiertos, todos los niveles de la educación superior están cubiertos. Muy bien, profe, pues hemos llegado al final de este programa y le agradecemos su participación. Es realmente muy importante conocer las implicaciones de esta resolución para la proyección social de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura Marcela. Sí, insistamos en el punto con el que arrancamos. Esta es una condición que busca brindar oportunidades a nuestra comunidad académica. Que nuestra comunidad se rente frente al emprendimiento, emprendimiento de base de conocimiento y de base tecnológica. Creo que eso va a ser, esperamos, muy relevante para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor Buitrago. Y a ustedes también les agradecemos por acompañarnos en este programa y nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.